¡Hola Gamers! Bienvenidos a la parte número 10 de Meral Gear Rising Revenge Espero que todos estén muy bien señores Aprovechen el último día señores de... ¿de qué? Del fin de semana y a empezar la semana con toda la moral Vamos a empezar con este videojuegazo y vamos a ver qué pasa Vamos a ver, vamos a poner el cronómetro Ok, me dice que debo evitar los enfrentamientos Pero no sé, ni como diablos porque no me deja sacar ni la caneca Venga, veamos Caneca No, así no Parse, yo como soy de malo para jugar... Pues, eh... Para jugar con... con sigilo Eh, no sé, soy demasiado malo señores A mí me gusta todo, es como ya así... ¡Fua, fua, fua! ¿En serio? Yo soy malo por natural... Pues, jugando Yo soy... a lo rápido Pero loco eso, camina rápido, que no nos vayan a ver Muy bien, vamos a dar toda una vuelta La vuelta del tonto, del estúpido Del lento, la vuelta de la tortuga La vuelta de... Bueno, muy bien, sangrecita Ahí, sangrecita Qué rica la sangre Ay, 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 señores ¿Qué más que me cuentan? Ya vieron el video de las... De las respuestas Espero que lo hayan visto Acá al final les dejo un enlace Para que vayan y lo vean Marica, me hablaron por acá Eh, no sé si eso... No, no creo que haya salido en el gameplay Pero, eh... Venga Señores, sí siguió grabando No sé, me hablaron y... Y no sé, yo creo que se perdió Por un momentico la señal Eh, ¿por dónde vamos por acá? No sé Parece mucha tortuga Este cabrón de nalga Vámonos, chiquillo Ay, helicópteros, parce Ojalá que no me vean, pues Porque yo no quiero Vámonos, papá Ay, mariachi Eso está muy... Ah, pero ahí me dijeron que lo pusiera ¡Ah! Un carro Un carro ¿Y yo qué hago con ese loco? What the fuck ¿Y entonces? ¿Yo qué voy a hacer acá? Bueno, me dijeron que pusiera Este hombre de color verde Vamos a ponerlo de color verde Personalizar Ah, no, 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 no Todavía no puedo, señores Porque me devuelve Me devuelve, señores Y no aguanto Obviamente yo no quiero Que me devuelva las pelotas Ay, 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 bueno Vámonos Cuando haya algún checkpoint Lo cambio a traje verde Que por ahí me dijeron Muchas gracias a todos Por comentar, señores ¿Qué tal? ¿Cómo les está pareciendo el juego? Para mí Sigue siendo Un superjuego Parce, la verdad Que Que pichurrias del juego Que nos tenían Privados A los usuarios De De PC Ah, bueno Ya acá así Como que me puede dejar ver Así que No problem Vamos de derecho Contra estas perries Se lo que está todo mal Qué pesado Ya Ahora sí Ahora sí Venga, venga, venga Vamos a poner el traje pues El traje Ah, no Lo puedo poner acá Este cabre de nalga En serio Ay, no Parce Es que este Raiden Está Está Es súper difícil Luchar con él Parce Está demasiado sonso Huevo No seas tan bobo Venga Que los tenemos que matar No, parce No No, no Parce Entonces que me mate No joda Huevo No, Raiden Huevo Ajá No Me va a tocar utilizar Esa puta barra Raiden Cacorrito Ponete pues las pilas Hueón Que así no No te quiero Pero es que Ve, no les quiere Pégale Parce No les quiere pegar Huevo Acá como quedo Dejar que me maten Parece Máteme pues Ah, se venía acercando Este hijo de Esa vía no la Ah, no Es un Mansun Los vientos de destrucción Sí Él los suponía Estúpido Maldito Hipócrita Venga, venga Póngale a Spylo Paramos acá Hacemos un chulo Ay, madre Qué sexo Qué es eso Ay, madre Ay, padre Entonces nosotros también Ay, todavía tengo un mico ¿Qué es eso ¿Qué es eso Dejaste a tus enemigos? ¿Cómo fácil Ignoraste la falta de vida Cuando se sucede a tu conveniencia Así que me Cuidado ¿Quién Sabe 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 Matar No me digas Bueno, ahora como diablo le vamos a ganar a ese perro Free will is a myth pero un profesor efectivo. Sua última lección se encargó en mi cuerpo. Que en este mundo y todos sus personas están deseados. La libertad es un mito. La religión es una broma. Todos son los pones, controlados por algo más grande. Memes. El DNA de la alma. Ellos forman nuestra libertad. Ellos son la cultura. Ellos son todo lo que pasamos. Seguir a alguien a lo largo de la pena. Ellos son los que les llaman. Ellos se convirtieron a la libertad. Enveja, desigual, desigual, todas las cosas. Todo se han perdido. ¿Como es llorando de mierda? ¿Es eso un llorando? No puedes luchar con la naturaleza, Jack. El agua se golpea, la llanta se cae. Y el fuerte se prea en los malos. Sam me dice que ve tu arma como herramienta. Un malo. Algo que salga las vidas. Un modo de justicia. Ahora hay una mema muy bonita. Exquisita. Es un maldito de todas las vidas que has tomado. Te absolvió de la maldita cuando lo disfrutaste. Eso es hasta que la ilusión fuera rompida. No seas maldito. Es solo la naturaleza que va a correr su curso. No seas maldito. No seas maldito. No seas maldito. No seas maldito. Puedes morir con un consciente claro. Yo pensé que puedo ir a la batalla y a la vida normal. Pero aquí estoy, en la muerte, con la filosofía con los terroristas. Yo me dijo que esto era sobre la justicia, sobre proteger la pobreza. Pero yo era equivocada. He he he, entonces lo admitió. Yo aprendí que matando a los enemigos se siente bien. Realmente bien. En América. Mis amigos. Mi familia. Ellos me ayudaron a olvidar el malo dentro. Pero a quién soy yo. Me nací a matar. La cosa sobre mi espalda. Eso significa la justicia. Creo que necesitaba algo para mantener la riqueza en cuenta, cuando estaba en el cuerpo. Tú? Pero tú. Todo esto. Es una llamada de despertar. A lo que realmente creo. A lo que realmente soy. Que te voy a matar hijo de... Que te voy a matar hijo de... Doctor. Turn off my pain inhibitors. What? This... This is madness. You do it. Hazlo bicha. All right. Ay. Pain. This is why I fight. This is my normal. My nature. You've lost your mind. Jajajaja. Tiene miedo. Ay, papá. Nadie se salvará. Jajaja. Madre a lica! Muy buena! Me gusta! Ha! Te eres el jefe. Te has maludido. Te tienes como nosotros. Ahora te estás siendo malo... Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe Esa nesame que te gusta tanto. ¿Quieres saber cómo lo compré? En realidad, ¿por qué no te daré una demostración? Creo que es hora de Jack Dejá Oh yeah baby Let's go to rock Bitch Ah venga pichurria Que yo te voy a mostrar Que es lo que Venga papito ¿Dónde estás? Vamos Venga 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 Proteste proteste Así, así Ah, ah, ah ¿Qué? ¿Qué? Eres una puta loca Eres una puta loca Mucha neblina No, no, no No ¿Pero por qué? Venga, venga, venga Venga Raiden, raiden Tanto popopo ¿Qué hablas era para qué? Yo pensé que habías evolucionado Un poquito huevón Venga, venga, venga Venga, venga Rápido Rápido No marica No la puedo utilizar Fuck you bitch Ah Parce Que pela Huevón Yo pensé que había evolucionado Un poquito Este cabrón Ay 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 parce Es que este perro Lucha mucho Yo qué voy a hacer Yo qué voy a hacer Ey Déjame Una Una patadita Pues Marica No, no, no Eso es trampa Ey Desarrolladores tramposos Ay No No Qué pela Marica Rápido Rápido No, pues me meto una patada Me sople y me muero No Bueno gamers Acá estoy tratando Desde hace rato De ganarle a este cabrón Pero nada Papá No se puede Venga Escobamos acá Esto Y venga Que este cabrón Tira una granada Acá señores Y nos toca Escapárnosle Brincando Porque el perro de Raiden No es capaz de hacer nada No sé por qué diablos Pero es una completa loca No es capaz de hacer nada Acá este Este loco nos coge parce Y nos saca en un segundo En esta neblina Vamos Vamos a darle Vamos a darle Señores Lo máximo que le he quitado Es como sé 89 Cuánto de sangre a este perro Pero de resto Señores Ni culo Venga saltemos Parce Es que es demasiado Para Bo Bo Parce Es que miren eso No ¿Dónde estás? Vamos Vámonos Vámonos Raiden Tú puedes Tú puedes Puto Raiden Muy buena Muy buena Vamos 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 No 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 Señores Es demasiado Difícil Jalo bien Vamos a intentarle Esta vececita Si no puedo Señores Dejamos el gameplay Hasta acá Venga Venga No sé Me toca seleccionar esto No, no, no Venga, venga, venga Que esto acá Si se vuelve Bravo Con esta puta neblina Parce Es muy bravo Este perro En serio Si me coge Me acaba de una Señores Y quedamos Esmamando Parce Bueno, bueno, bueno Al menos no me dio nada Vámonos 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 Raiden Ay, pero es que No, no, no No, no No Bueno, bueno, bueno Vámonos Vamos, vamos Vamos que fue Vámonos No, señores Lo que hay que tener Es demasiada paciencia Vámonos Bueno, 78 Muy buena, muy buena Vámonos No, 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 no Señores Y con tan poquita sangre Es demasiado duro Se los hace Perro, parce No, no, no No voy a rendir No voy a rendir No voy a rendir Ey, ey Bueno, 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 bueno Vámonos 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 Uff Bueno, señores Avanzamos un poquito Por fin ¿Qué va a hacer este perro? No, no, no Pero por lo menos, señores Que me den Que me den Ay, hijo de putita Parce ¿Qué pasó ahí? Parce, no me Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Raiden Tú puedes Tú puedes Tú puedes Bueno Vamos a coger esta vuelta ¡Wow! Excelente Excelente Venga, venga Raiden Uff Una por lo menos, señores Ay, parce Bebe, este perro Parce ¿Y entonces ¿Qué hago acá? No, no, no Señores ¿Qué hago acá? La verdad no sé Corre, Jeskar Papito Venga, corre No, no, no No, no Parce No, este perro es Vámonos Vámonos, Jeskar No, no, no Marica, parce Es demasiado bravo Ya, despertate pues, estúpido Que nos van a sacar ¡Parse! No, este perro No, no, no Jeskar No, no, no No, no, no Marica ¿Yo qué hago acá? No, no, no No, no Parce No, no No me mates No me mates Vámonos ¿Yo con qué acabo con este perro? Parce Es que no sé No, no No, no No, no No, no No, pas Bueno gamers Vamos a dejar hasta acá El gameplay de hoy Espero les haya gustado La parte de hoy Esta es la parte 10 Esto se pone demasiado duro Me toca empezar desde el principio Como pueden ver Vamos a ver si de pronto Venga, venga, venga Salta Vamos a ver si de pronto En esta última Se puede hacer algo Si no, baila Señores Está muy bravo Está demasiado bravo esta parte No sé ni qué voy a hacer Qué perro más duro Pero bueno Vamos a intentarla hasta el final Papá que se fue Venga, venga Raiden Seleccionamos esto Venga, venga No, no, no Venga Acá, acá, acá Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Señores Esto si me va a acabar con el control En serio Este juego Vámonos Vámonos Ya al suelo Bien, bien Buena, buena, buena Buena, buena Esa 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 esquiva Estuvo buena Vámonos No, no, no No, parce No me podía Coder con esa Este perro No Otra vez Otra vez No Yaskar se puede No, marica No Parce Que hijo de puta Más bravo Lo siento por las palabras Pero Parce Que marica Más bravo Llevo más o menos Una hora dándole Bueno, una hora no Pero si por ahí media hora dándole A ese cabrón Y no he sido capaz Quiero llorar Pero bueno gamers Espero les haya gustado Por favor Dejen su like Dejen en los comentarios Que piensan de este puto Como lo puede destruir más fácil Suscríbanse Los que no están Y nos vemos en el próximo video Suerte Puto cabrón Puto cabrón